Hola, buenas tardes. Los comerciantes indicaron que al irse la energía eléctrica también se quedan sin conectividad, por lo tanto no pueden recibir aquellos pagos que se hacen en Bolívares. Aquellos comerciantes que lograron adquirir una planta eléctrica no pueden usarla debido al costo y al difícil acceso de la gasolina. Estás trabajando normal y de repente se va la luz a la hora que sea y a cualquier momento. Ya eso no puede ni que era programar, nada, sencillamente nos agarró de sorpresa. Cuando hay otras alternativas como son las divisas, que nos han ayudado bastante por cierto las divisas, y pago móvil, hay algo peculiar que además aquí cuando se va la luz además también se va la señal y al irse la señal los teléfonos no se pueden hacer pago móvil, por ende por supuesto los ingresos bajan bastante. Tenemos una planta, pero acuérdate que también está el problema de la gasolina. Y la gasolina, como tú sabes, son colas inmensas que hay que durar ese día, tendremos que destinar a una persona o un personal para eso. Pero los ciudadanos que acuden a hacer sus compras también se ven afectados, pues llegan al comercio y se encuentran con que no hay electricidad. Pero nos está afectando a todo nivel, tanto a los comerciantes como a nosotros, que somos los clientes que perdemos nuestro tiempo de paso bajando, caminando, y no encontramos la manera de pagar, porque no hay luz. Igualmente no es hoy, es todos los días, en cualquier hora, a la hora que ellos quieran, y ya no tenemos ni la tranquilidad, ni el tiempo para dedicarnos a tener nuestras comidas al día. El almuerzo, el desayuno, nos levantamos más temprano, nos acostamos muy tarde, esperando que llegue para dejar la comida para el día siguiente. Los ciudadanos han solicitado a las autoridades al menos un cronograma para saber cuándo no habrá energía eléctrica y así organizarse y hacerle frente a la situación. Amigos, es parte de la información que les podemos dar a esta hora. Desde la entidad caraboveña. Adelante.